De diversas dependencias del municipio de Sabana Grande en unión al Programa de Desarrollo Integral para la Familia, se reunieron la pasada semana con residentes del barrio Rayo Guaras con el fin de establecer alianzas y así lograr una comunidad segura y sostenible. El tiempo es de ahora, el tiempo es de hoy, los problemas que están ahí podamos tener en cuenta filas, nos competimos en la venta, porque queremos en éxito, porque queremos en el Congreso. Y no quiero entrar en ningún detalle, no quiero entrar en nada en particular, pero el tiempo es la hora, señores. Ahora vengo a las agencias, los programas, el municipio, en que nos quieren ayudar. ¿Quién es? Probablemente aquí hoy. Si tu fuerza está cuesta en tus talentos y no puedes gastar su voluntad. Durante su mensaje al público, el vicealcalde de Sabana Grande, José Cuevas, aprovechó para destacar las fortalezas de la comunidad Rayo Guaras. Estamos en una comunidad que siempre ha estado muy bendecida. La comunidad de las Guaras, distinto a otras comunidades de nuestro pueblo, siempre ha sido una comunidad que ha estado organizada. La violencia de nuestras comunidades de nuestro pueblo siempre ha logrado, por lo menos, tener un buen nivel de organización. Eso es algo que no se ha logrado en todas las comunidades de nuestro pueblo por los pasados años. Pero reuniones como estas sirven para entonces ajustar tornillitos que puedan haber sueltos en este camino de desarrollo de nuestras comunidades. El municipio de Sabana Grande, como siempre lo ha hecho, está aquí para escuchar también los reclamos de nuestros ciudadanos y buscar de qué manera podemos hacer los ajustes. Por otro lado, la capitana Cindy Ramírez habló sobre la baja incidencia criminal en el municipio, a la vez que reiteró su compromiso de seguridad a los presentes. Estamos llevando una gotita de agua en cada sector para que ustedes sientan confianza. Somos bendecidos porque en cuanto a estadística, nosotros tenemos una estadística baja en la incidencia criminal. Es la invitación, sientan confianza y contar con la policía. Como parte del encuentro, los residentes tuvieron la oportunidad de expresar las situaciones que enfrentan en la comunidad, con el fin de buscar alternativas que le permitan solucionar las mismas. Tenemos un problema en unas parcelas que están abandonadas. Hay que identificar los dueños de estas parcelas exigibles. La limpieza, si la persona es una persona adulta, hay que ver de qué manera se puede ayudar para que las parcelas se limpien. Hay un problema en el perro sueldo. En un momento dado, con 40 metros que están circulando por aquí por la comunidad, que pueden ser un riesgo de seguridad para los vecinos, eso hay que correr. Para La Voz Digital de Puerto Rico, les informó Sheila Matos. La Voz Digital de Puerto Rico. La Voz Digital de Puerto Rico.